Más de 100 mil accidentes automovilísticos al año en los Estados Unidos son ocasionados por alguien que estaba enviando mensajes de texto mientras manejaba. Oh, sí, eso es muy peligroso. Asegura Sandra Pérez, estudiante de décimo grado de la preparatoria de Hackens Town, tras ver uno de los anuncios públicos de la campaña de AT&T, Ed Can Wait puede esperar que hoy llegó a esta escuela. Tenemos que, todas las personas que manejan, tienen que tener la precaución al estar haciendo y manejando al mismo tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por AT&T, en un grupo de 1,200 jóvenes entre los 15 y 19 años, 97% de los adolescentes reconocen que es peligroso. Aún así, el 43% admite hacerlo. Cuando es una luz roja, paran y cuando tienen un texto, lo miran rápido y si pueden textear, textean y manejan texteando. Es por ello que José, quien en un año se gradúa, hoy decidió unirse a la campaña y tomar este juramento. Acción que la maestra de español Erin Tacas de Alves aplaude. Me alegro de que haya un programa por AT&T que nos ayude a dar la información correcta a los alumnos y que les haga realidad el problema de textear y manejar a la vez. Y usted también puede unirse a esta campaña. Lo único que tiene que hacer es ir a la página de internet, y can't wait.org, tocar este botón y como yo lo estoy haciendo, comprometerse a no manejar y mandar mensajes de texto al mismo tiempo. Desde Hackens Town, Celia Mendoza, News 12, New Jersey, en español.